Yo estoy bien, mi hermano, estoy muy contento de que me hayas venido, por no pudiste venir aquí con el problema que tuviste y con el problema que sea, pero no, yo estoy bien, no te preocupes. Ok, pero entonces tu fuiste a Winnie a ver a Tocollo. Javi, yo cogí un carro y fui un momentico y lo vi y vine para atrás porque no tenía tiempo, 24 horas. Por no pudiste venir aquí. Yo fui para allá y lo vi un momentico, estaba acostado ahí y le dejó un dinero a él y un dinero a la prima mía frente a la casa. Por no pudiste venir aquí. Yo subí una foto, todo eso ahí y me aburre, pero no quiero hacer eso porque no tengo necesidad de hacer eso, yo no quiero hacer eso. Yo no tengo nada que, es decir, yo no tengo nada que me mezcle con ese régimen. Y nosotros sí no tenemos nada, nada que nos jate con ese régimen. Por ejemplo, algunos artistas en algún momento. Pero en el caso de nosotros, a mí nadie me podía obligar a nada porque no era nadie. En Cuba nadie sabía ni quién yo era. Yo me hice quien soy en Estados Unidos y por eso es que amo este país más que nada en el mundo. Amo el capitalismo, amo lo que crea el capitalismo. Porque como digo yo bien claro, un comunista, si lo pones en un desierto en siete meses no tienes ni arena. ¿No se van a decir que yo comunista? ¿No se van a decir que yo comunista? ¿No se van a decir que yo comunista? Yo creo que hoy en día ni los comunistas son comunistas. Yo me he dado cuenta que esto aquí es más comunismo que Cuba. Me he dado cuenta, bro. ¿Tú sabes qué pasa? Que aquí como, como, como un alcalde voy a cantar el 4 de julio. Que me acaba de decir a mí. O el alcalde de Evangelía me dijo a mí que yo no podía hablar de política. En el 4 de julio. Cantando. Esteban Buu. Esteban Buu. Esteban Buu. Y después está cancelándome que no voy a cantar más nunca ahí. Porque si el alcalde de tal lugar, que si de su iguore. O el alcalde de Evangelía. De su iguore. De su iguore. O el alcalde de Evangelía. Que si el alcalde, que si no sé qué. Esteban Buu. Esteban Buu. Esteban Buu. Esteban Buu. Un tipo que me dijo que no dijera. Que yo no podía decirle a Bajo y a Canel y todo eso. Un tipo que me dijo que no dijera. Que yo no podía decirle a Bajo y a Canel y todo eso. Un tipo que me dijo que no dijera. Que yo no podía decirle a Bajo y a Canel y todo eso. En un concierto de Evangelía. Y ahora dice que me van a cancelar los conciertos míos. ¿Cómo tú entiendes eso, papi? Todo un comunismo aquí. Esto aquí. ¿A quién es más comunista que Cuba, papi? Con esa polémica. ¿Todo el mundo es comunista o este? ¿Tú me entiendes? Ok. Mira, el tema ese de Cuba. Que es muy específico y fue muy directo a mí. Que es el que ha ido últimamente dos veces a Cuba. Bueno, Nelson también. Porque Nelson siempre está en Cuba. Pero Nelson nació en Washington. Repito. Es americano. No es cubano. Pero va a Cuba. Pero va a Cuba porque le gusta Cuba. ¿Está bien? Ok. Yo nací en Cuba. Me fui a los 23 años. Pero mi bisabuela, que fue la que me crió. Que tiene 94 años. Si van a las redes mías, lo van a ver. Hace un mes estuve en Cuba con ella. Y mi abuela que tiene 75 años, por cierto, que ahora mismo desgraciadamente tiene una enfermedad que no voy a mencionar. Tiene una enfermedad que no voy a mencionar. Tiene una enfermedad que no voy a mencionar. Pero mi hermano, cuando yo diga, voy para abajo, voy para abajo. Pero, pero. No sé, tú me tienes que decir, voy para abajo. Pero no a cantar. Esa es la pregunta que he dado yo. A ver a mi familia. No, a ver a mi. Yo estoy hablando de mi familia. No, no, no. Estoy hablando de mi familia. No a cantar. Tú no vas a permitir que te cojan como marioneta, como estar cogiendo a otros artistas. No, no, no. Yo no, tú sabes. No, no. Yo, yo te hablo de yo. Yo. Porque ya el león siempre se come al negrito. Después del 11 de julio, yo nunca he habido más a Cuba. No, yo subiría una foto. Todo eso ahí. Y en abuelo. Pero no quiero hacer eso. Porque. No todos los decidas. Es que no todos los decidas hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Y yo decidí ir a Cuba ahora. Por mi abuelo. Y me trajo gente. Y con el leque. Y me encuentro con la situación que llevo aquí. Y me dicen todo este tipo de cosas. Ha sido duro. La figura, papi. Estamos completamente sold out. Gente de zona en la casa. Y estamos reventados. Se jodió esta mierda. Representando Cuba. Miami Bay en la casa. Gente de zona. Y estamos reventados a full completo. Lo quiero. Deja que vean eso de adentro. Pero como es una mentira. La mentira tiene pata corta. Y la verdad siempre la alcanza. Y te digo más. Voy a seguir yendo a Cuba. Porque mientras mis abuelas estén vivas. Y yo no las puedo traer para este país. Porque he tratado de traerlas. De todas las formas habidas y por haber. Y me trajo este. Y con el leque. Y con el leque. Pero con 94 años no puedo traerla por una frontera. Como traen a todos mis primos el año pasado. Tienen que venir en un avión. Y nunca me han dado la visa. Entiéndeme. La gente está confundiendo una cosa con la otra. Si yo voy con un avión con Sistinay. Y llevo ahí y con Sistinay. Oye Bori. ¿Cuándo es que vamos? ¿Cuándo es que vamos Bori? Explícale a la gente ahí. Dime ahí. Dime ahí. Dime ahí. Vamos para Santo Domingo. Y Santo Domingo vamos para Puerto Rico. ¿Dónde vamos los míos? Dime. ¿No va para Cuba? ¿Para Cuba? No, para Cuba no. ¿Para Cuba así? Pronto va para Cuba. Pronto va para Cuba. Ya tú sabes. Chelo. Miran quién está aquí. Mira Bori. ¿Quién está aquí? Miran quién está aquí Bori. ¡Mico coñones! No. Así que ya sabes. Ya estamos llegando allá. Con el capitán. Con el salvaje. Con Helio. No. 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 por qué los clientes no pueden ver y no habla de política ahora tú también eres como los reguetoneros mohamen que no quiero opinar va a aprovechar su tiempo a mí no me da pie de banal yo vine a anunciar mi show perfecto señores vamos a ver la casa esta de Díaz Canel que se construyó ahí en el calle Santa María y donde pernoctaron todos estos personajes vamos a ver hay que borrarse de la mente eso de los 7 años llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche hay que borrarse de la mente eso de los 7 años llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche hay que borrarse de la mente eso de los 7 años años llevamos 50 años diciendo que hasta los siete años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche mira los ahorritos que esa gente tenía por tu campaña te cambiaron por aeropaneta y ya era eso ha 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 ha